Siempre que la he visto anda solita No ocupa de ningún hombre Es bien brava la señorita Conocida en muchas partes Es una persona fina Trae la escuela de real Pa' empezar Con principio mujer educada Viene de familia fina Y hermana de uno que estaba Al lado del señor que contaba Con clave privada Maestro de muchos fue Su carnal Junto y aparte es otro plano Desde los ocho años la fueron curtiendo en el trabajo A los quince años sabía Cómo se movía el mercado Solita se la aventó Hasta hoy Y ha pasado el tiempo y sigo en el camino Con la escuela de Don Humor Y algo fino y elegante dijera usted Puro Miguel Comando Altos mando del gobierno y AMPA Han corroborado que la seta es fina y no se raja De palabra y con más huevos Que cualquier cabrón que habla La señora si es de acción Como no Viajes con fines muy exclusivos Acuerdos y tratos grandes Trata con señores finos No sé si sea mentira Pero el que ha cantado un tiro A los meses le va mal Es verdad Enamorada nunca lo ha sido No cree en esas tonterías No pierde el tiempo contigo La han tratado de conquistar Uno que otro gallo fino Pero da un paso pa' atrás No le va Historias con jefe de la mafia Pa' contar tiene aventuras La conozco es reservada No le cuentas nada Ella es vieja guardia entrenada Y es una hermosa mujer Ya se va La seta es su clave Y Ruiz es su apellido A quien yo le vine a cantar ¡Suscríbete al canal!